Que Padre, gracias. Señor, venimos delante de Ti, Señor, con un corazón constrito y humillado. Padre, te pedimos por favor en esta noche que atraiga Tu Palabra, Señor, a esta casa. Que venga ese mahamar divino, que venga el rema de Tu Palabra, las delicias, Padre, deleítanos hoy, Señor, con pasas y manzanas. Deleítanos hoy con Tu Palabra, eterno Dios, háblanos. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos, Padre, que venga Tu voz en un silbido apacible, que venga Tu voz a hablar a nuestro corazón. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Usa mis labios. Padre, yo me despojo de mí mismo y sé Tú, Padre. Abre nuestro sincero entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gracias, Cristo. Y bueno, cómo poder entender los tiempos que estamos viviendo, porque bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros podemos testificar de lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Que nos ha guardado hasta aquí, el Señor a nosotros nos ha guardado, pero a la misma vez hay personas también que hasta la fecha están pasando por situaciones muy difíciles. Así que pongamos atención a lo que el Señor tiene a Su Palabra. Quiero empezar con una anécdota que escuché, que me encantó mucho, me gustó. Era sobre un pastor, contaba una situación que había vivido un misionero. Dice que este misionero se fue de hacer una misión a Centroamérica, entonces fue en tiempo de verano, ¿verdad? Y dice que se fue a las montañas a predicar y como en el tiempo de verano donde nosotros no llueve, allá cuando es verano no llueve para nada. Y dice que no llovía y había un calor excesivo y iba a predicar y se sudaba. Y dice que regresó el primer día y fue a ver para bañarse y no había agua para bañarse, escasamente había para tomar. Y dice que el segundo día lo mismo, predicar, caminar y todo. Y se regresaba otra vez sin nada de agua y dice que les preguntó el, bueno, ¿y aquí dónde me puedo bañar? Y dice que le dijeron, no, no hay agua. Aquí solo hay para beber hasta que no llueva, no podemos. El río está lejísimo para encontrar un río, tienes que caminar más de un día. No dice que dijo, vamos a orar para que se derrame la lluvia, hay que orar. Y dice que comenzaron de rodillas a orar, a orar, a orar, a orar. Y dice que les dijo, ¿él tienen toneles? Sí, tenemos toneles para guardar el agua y todo. Pues prepárense porque hoy va a llover. Hermano, como al acceso de las doce de la noche, dice que comenzaron a caer aquellos goterones y comenzó a llover. Y dice que tronaba, dice que dijo, ay, yo mañana lo primero que voy a hacer es levantarme, echarme un baño, disfrutar del agua. Y mañana predicar, qué rico. Cuando en la mañana él se despertó, primero que todo, para irse a bañar, dice que escuchaba una discusión al otro cuarto. Y que no, que yo, que vos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por qué están peleando, dice que dijo él. Si hay agua, hay bendición. Agarró su toalla y se levantó. Y cuando él llegó, dice, los toneles boca abajo. Y el lío era porque ninguno se había levantado a poner los toneles boca arriba. Entonces, yo les pido, por favor, su atención. Que no ponga su tonel boca abajo. Que el Señor está por derramar lluvia. Pongamos atención, que no sea aquello que hemos estado pidiendo y pidiendo, y pidiendo respuesta. Y nosotros con el tonel boca abajo. Así que, del por qué ciertas situaciones, ¿verdad? Hay situaciones difíciles. Yo siento que todo esto a nosotros nos ha agarrado un poco en curva. Nunca, nunca, prácticamente la generación mía, no habíamos pasado una pandemia así. Y es primera vez en la historia que paraliza a todo el mundo. Había pasado la fiebre española, la fiebre amarilla, que le decían, la gripe española, perdón, la fiebre amarilla. Han habido cosas. Pero nunca ha puesto a todo el planeta en cuarentena. Básicamente, somos la primera generación que nos venimos y nos ponemos a vivir esto. Entonces, algunos están siendo asediados mentalmente, porque de verdad, créame que cuando yo leo la Biblia, al encontrarse la iglesia en situaciones difíciles, tendemos a afligirnos, afligirnos. En situaciones y circunstancias difíciles tendemos a afligirnos y hasta cierto punto se nos olvida a qué hemos sido llamados, aunque sea por un momento mientras pasa la afición, se lo dice un servidor. Porque dice uno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi familia? Voy a perder mi trabajo, he ahorrado todo allá, no tengo nada aquí o no tengo nada aquí ni allá. O como dijo la India María, no soy ni de aquí ni de allá. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite? Porque bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo sanidades preciosas en los lugares. Dios está levantando, está guardando a su iglesia. Pero algunos, más sin embargo, algunos pastores, ministros, han pasado a la presencia del Señor. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Por qué Dios permite eso? Hay personas que están enlutadas con todo lo que está pasando. Más sin embargo, hermano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia en el Señor. Y diríamos una cosa, a lo mejor si hay tanto, hay tristeza en el corazón, una de las cosas preciosas que el ángel se pone delante de María, cuando ellos van a buscar al Señor al sepulcro y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Lo más que a nosotros nos pueda pasar es que nuestro cuerpo duerma, pero nosotros somos de él. Entonces, ¿del por qué? Y no sé, fíjese bien esto que cuando yo leía y meditaba en la palabra, porque créanme que sí se pone uno a meditar cuando le dicen a uno, te va a tocar compartir la palabra, ahí como que se santifica a uno. Entonces, en Oseas 2.14, mire lo que dice el Señor. ¿Por qué a veces, por qué me siento tan oprimido? Fíjese que nosotros hemos estado escuchando casos y hemos estado orando por casos de niños, de 8, de 7 años, 8 años, que están con dolores fuertes en su pecho, en su corazón, teniendo graves ataques de ansiedad, no sabiendo lo que va a pasar. Niños, niños que en aquel tiempo deberían de estar jugando, que deberían de estar en esto, han sido de alguna manera contaminados con un espíritu de miedo y de terror. La gente está pensando, algunos, en suicidarse. Imagínense que cómo estará la cosa que hay personas que están pagando para que los crucen de regreso para allá y personas que son ciudadanos de acá. De verdad, estaban pagando dineral para que lo metan al Salvador y para que los pasen a Guatemala. Porque la gente está angustiada y está confundida. Y dice la Biblia en Oseas 2.14, Por tanto, dice, He aquí, dice, La seduciré, La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Es que no hay oraciones más ricas cuando el corazón de uno se siente un poco afligido, hermano. Yo pienso que lo que compartía el hermano acá decía, ayúdenos a orar, algo tiene que pasar. Hay una definición, este tiempo es como que se está definiendo lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque las estadísticas, según la organización de las Naciones Unidas, hacen estadísticas y todo, según los reportes de las policías de los países, es que se ha incrementado en una manera tremenda la violencia doméstica. ¿Por qué hoy? Ahora que está el encierro. Porque ha sido manifiesto, entonces, ¿por qué ha sido manifiesto lo que a veces hay en el corazón? Hay violencia, hay tal vez insatisfacción de las decisiones que tomaron antes y no se había sido revelado porque nos habíamos vuelto workaholics, les decimos ahí en mi tierra, como una especie de adictos al trabajo. Entonces, ahí solo llega a dormir a la casa y todo, pero ya estar 24-7, uno en la casa y todo, como que este tiempo ha ayudado para que el Señor hable a nuestro corazón. Es un tiempo en el que el Señor nos quiere atraer a la intimidad con Él. ¿Cuánto no nos hemos levantado en algunas ocasiones y le hemos dicho, Señor, Padre, ¿qué va a pasar? Y miramos esos detalles que el Señor hace, los testimonios, tenemos una cantidad, tremenda cantidad de personas que siguen trabajando, muy, muy pocas personas están desempleadas, pero ¿no será que el Señor quiere hablar algo a tu corazón? mire, dice en Hebreos 5-7, dice que una de las cosas, de verdad, es aprender obediencia, es que mire, de verdad que a mí personalmente, ore por mí, porque quizás soy algo carnalote, porque de verdad que a veces nos cuesta sujetarnos en obediencia y a veces es necesario que lleguemos a circunstancias un poco, un poco difíciles para que nosotros podamos llegar a una obediencia, ¿sabe por qué? Porque si le sucedió a este personaje que ha sido el personaje más grande que ha puesto sus pies sobre la tierra, que se llama Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? mire cómo dicen Hebreos, versículo, capítulo 5, versículo 7, dice, hablando, refiriéndose a Jesús, dice, el cual en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su reverencia y miedo, y aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud y a todos los que le obedecen nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec es que fíjese hermano que de alguna manera yo después le voy a ir desarrollando un poco esto pero cuando leemos eso dice, wow va a llegar un momento que nosotros tenemos que quebrantar nuestro corazón delante del Señor tenemos que llegar a meditar sobre nuestros caminos cómo está nuestra vida delante del Señor hoy más que nunca nuestra redención está cerca erguíos porque vuestra redención está cerca cómo está nuestro corazón será que hay momentos en que tenemos que doblar rodillas y llorar porque a veces uno como que con lo que va pasando el sistema uno se ocupa más de de lo secular pero la biblia nos dice y nos enseña si en verdad habéis resucitado con Cristo poned los ojos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el mismo Señor Jesucristo dice en los días ofreciendo ruegos súplicas y clamor y lágrimas dice al que le podía librar de la muerte oído por su reverencia y miedo ese aunque era hijo por lo que padeció aprendió que obediencia que es lo que el Señor quiere para tu vida o por lo que está pasando ya se te olvidó haz memoria a lo mejor en una alabanza el Señor te habló que te dijo a través de alguna profecía se te acercó alguien te impuso manos que es lo que el Señor te ha dicho que es lo que el Señor te ha prometido dice la Biblia sea Dios veraz y todo hombre mentiroso lo que Dios te prometió te lo va a cumplir no te olvides de eso recuérdate recordemos que es lo que el Señor te ha dicho o le estamos huyendo al llamado o le estamos huyendo al llamado que está pasando piensa en eso porque lo que el Señor te dijo te lo va a cumplir no importa la pandemia no importa lo que diga no importa la noticia no importa lo que el Señor te dijo te lo va a cumplir y punto porque Él es Dios tú decides si quieres ir camino de 40 jornadas como le tocaba a Israel o de 40 años como le tocó en el desierto no será que el Señor quiere que ahora afinemos nuestro oído y atendamos al llamado no será el tiempo que el Señor quiere tener más intimidad con nosotros que en tu carrito cuando vayas comiences a conversar con Él conversa orar es hablar es conversar con Él cuando llegas a tu casa cierra la puerta cuál es el plan de Dios para tu vida no te has puesto a pensar amén quietecito tiene su tonel boca arriba boca abajo porque sabe que muchos de nosotros que dicen filipenses 4.13 todo lo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo verdad que ese es es bien bonito ese versículo y como lo lo hablamos lo hablamos bien verdad es hermoso pero usted ya leyó el contexto como dice desde el desde filipenses cuatro días en delante mire que precioso lo que dice dice me alegré grandemente dice me alegré grandemente en el Señor dice de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo está hablando el apóstol Pablo dice en verdad antes os preocupabais pero os faltaba la oportunidad no dice que hable porque tenga escasez dice él no es que esté hablando eso porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación es que es que mire hermanos que a veces a veces debemos de aprender a veces a veces renegamos cual he aprendido este este hombre el Señor le había hablado este siervo el Señor le había hablado lo había entrenado ya por eso él podía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque porque dice cualquiera que sea mi situación dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo en todo y por todo dice he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad dice y mire como dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece mire hermano si está pasando por escasez si está pasando por alguna situación difícil échale ganas no se achicopale no se haga para atrás no será que el Señor está tratando con nuestro corazón no será que el Señor quiere que si entendamos lo que es decir todo que es todo es un absoluto todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque sé vivir en todas circunstancias y situación he aprendido a vivir contento sé tener como no tener sabe por qué porque nuestra ciudadanía no es terrenal es celestial este es tiempo de comenzar a confiar en el Señor cualquiera que usted mire si usted mira yo no quiero ser no no vengo a decir mala noticia ni nada pero creo que todos no ignoramos esto el planeta está sufriendo daños severos el planeta tierra están incrementando los huracanes incrementan toda clase de cosas toda lo que es maldad vamos a estar vamos a estar ayunando orando por el país por las familias por todo porque hay una especie de destrucción que está viniendo a la tierra y el tiempo sobre ella aún los los científicos y personas que que no pues que no leen la biblia ni hablan de la palabra están diciendo que los tiempos no son buenos y que la tierra va a tener un colapso y nosotros cuál es nuestra tarea quejarnos encerrarnos tal vez ya no salir ya no salgo voy a hacer un búnker voy a comida perecedera voy a comprar 70 cajas de agua qué vas a hacer meter pánico trasladar pánico a veces por estas mismas cosas brotan raíces de amargura que contaminan a los que están a nuestro alrededor porque no estamos enfocando en aquellas promesas que el señor nos dijo cuáles son esas promesas tenemos muchas 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 preciosas mire una de las cosas que yo meditaba es hay momentos tremendos yo meditaba por ejemplo en los discípulos de Jesús hermano el señor mismo les dijo pueden acaso ayunar los novios cuando están de bodas va que no hay felicidad y todos los discípulos ellos habían visto resucitar muertos habían visto milagros señales preciosas grandes ellos habían caminado con Jesús algunos de ellos habían dormido en el pecho de Jesús habían visto convertirse el agua en vino ellos veían cómo se multiplicaron los peces cómo se multiplicaron los panes qué pensarían qué pensarían ellos no hombre de aquí vamos aquí nadie nos para y dice dice la biblia que algunos de algunos seguían al señor y dice que lo querían proclamar rey y él se apartó porque ellos decían ah no hombre si este multiplica los panes y multiplica los peces este y lo sigue toda la gente a este hombre este va a ser multitud de espadas y dijo judas y yo voy a ser el ministro de economía y yo voy a hacer esto y comenzaron a hacer un montón de de planes porque caminaban con su señor miraba que lo quería linchar pasaba por en medio de ellos y no lo veían escuchaban sus testimonios decían ellos wow todo va de maravilla que precioso que bonito que lindo es caminar con el señor pero no sabía que venía un momento de prueba para su fe hermano todos aquellos sueños todo aquello que a ellos habían el señor les había dicho que iban ir al cosmos que iban a predicar este evangelio iba a ser predicado en todo el planeta y cuando fuera eso que entonces vendría el fin y ellos que ellos dijeron wow de aquí nosotros a ver que reino vamos a sacar y me imagino que pensarían muchos de ellos y seguían al señor por eso pero hermano de un momento de un momento de un momento para otro les es quitado su señor se les fue arrebatado y violentamente vieron como los llevaron lo pusieron a juicio como lo escupían como le sucedían cosas y hermano todo eso aparentemente contrastaba con con aquello que el señor les había predicado que haríamos nosotros en esa situación ser un momento de tanta tristeza para ellos ser un momento de tanta de incertidumbre a veces nos toca a veces decimos nosotros señor en donde estás después de pasar postrado una semana en una cama tal vez con depresión hermano tal vez no te ha dado ese virus pero con depresión con tristeza con enfermedad pasa una semana no encuentras respuesta como se sentirían estas personas ver aquello que se les había prometido desvanecerse de las manos a donde está la convicción a donde está la convicción y será que si a ellos les pasó eso nosotros en momentos será como como estará nuestra convicción en el señor como estará nuestra convicción en el señor como se sintieron como cree que ustedes se sintieron al ver que su señor les fue arrebatado de en medio ver que lo crucificaban y lo recogieron con mirra y lo metieron en su sepulcro como estaba el corazón de ellos quiero que busquemos en lucas 24 no se me ponga triste ya va a ver que esto se va a poner hermoso en el nombre de jesús amén busquemos en lucas 24 24 13 no sale nada allá en la pantalla a ver si lo busco Lucas 24 13 dice mire había tanta tristeza había tanto dolor en el corazón de ellos que sus sueños a donde estaban me imagino que ellos en su corazón decían y no que me habían profetizado esto no que me habían dicho esto y yo y qué qué va a pasar y dice he aquí dice dos de ellos iban en el iba perdón dice he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba asentada que estaba a 60 estadios de Jerusalén el siguiente e iban hablando entre sí dice de todas aquellas cosas que habían acontecido que iban hablando ellos que iban hablando ellos mira ay tan bonito que hablaba verdad wow se nos fue quitado y hoy qué hacemos nos vamos para la casa regresemos a lo que a lo que hacíamos antes de todas maneras qué se va a hacer vamos ya no tengo mañana qué vas a hacer nada descansar tal vez ir a ver a ver si pesco un rato había tristeza a dónde están los sueños que tenías a dónde están los sueños que dónde está lo que Dios te ha prometido haz memoria decía le atribuyen una frase a 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 dice que él decía si el señor viene mañana yo hoy planto un árbol tienes deseos de de hacer una empresa de poner un restaurante de de emprender algo en tu vida tu casa tu familia yo he escuchado preguntas como qué vamos a hacer sigo estudiando debo seguir estudiando si ya el señor viene ya dicen que sigo estudiando qué voy a hacer voy a hacer mi empresa o dónde están los sueños que iban platicando ellos iban de camino a Emmaús el siguiente mire mire qué precioso y dice sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos ya había resucitado el señor estaba caminando con ellos mientras ellos iban platicando mientras tú estás diciendo qué voy a hacer a dónde voy cómo está la situación las noticias dicen esto la economía está fallando el planeta está haciendo esto está haciendo el otro es el tiempo de prender de levantarte dice la Biblia en Isaías 60 capítulo 1 en delante dice levántate y resplandece que ha llegado tu luz porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a las naciones más sobre ti amanecerá Jehová somos somos la luz del mundo no abandones tu sueño no abandones tu llamado nunca nunca yo me imaginé que iba a estar aquí en este tiempo hace dos meses atrás yo estaba pensando y no dormía así yo cómo le vamos a hacer qué debo de hacer señor van a cerrar la empresa estamos saliendo el invierno me ha tocado esto me ha tocado el otro padre qué vamos a hacer y este ha sido el mejor año de mi vida este ha sido a lo mejor tú te has estado pasando por ese proceso pero levántate y resplandece que ha llegado tu luz porque mientras las tinieblas cubran la tierra y la oscuridad hay en las naciones sobre ti amanece Jehová tu Dios mientras tú estás caminando allí tú tienes que ver que Jesús está caminando contigo porque te dijo yo no te dejaré no te desampararé hasta el fin del mundo hasta el fin de todos los días él va a estar contigo tú no aceptaste un Cristo que sólo cuando te llevan en los hombros haciéndote aquel bailecito los morenitos ahí como sacan en los memes sólo para ahí es un Dios Dios no es un Dios de muertos Dios es un Dios de vivos este es el tiempo que el Señor se va a manifestar yo he escuchado gente que me ha testificado ha soñado y ha tenido visiones de cómo el Señor los está levantando en revelación hermano han tenido unas visiones donde ven al Señor no físicamente pero cómo el Señor los arrebata en las nubes y esas personas están siendo poderosamente levantados este es el tiempo de buscar vino de regreso a donde salieron a donde empezaron volver a sus principios el Señor caminaba con ellos y ellos miren el siguiente más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen el siguiente y les dijo que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estás tristes esa es la pregunta que hacen por qué están tristes por qué están tristes por qué si el Señor está sentado en su trono y Él es tu Dios y Él es tu padre por qué estás triste por qué la incertidumbre de tu futuro yo soy tu futuro dice el Señor cuánto nos alegramos dele un aplauso al Señor rompamos el hielo hay una promesa en es en Jeremías donde el Señor le dice a Jeremías yo te juro que te irá bien yo te juro que te irá bien le dice el Señor mientras él estaba haciendo metido en fosos mientras él le estaban contradiciendo mientras él se quejaba le dice el Señor yo te juro que te irá bien eso es lo que el Señor tiene para tu vida pensamientos de bien el siguiente respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no la que no has sabido de las cosas que hayan acontecido en estos días mire una de las cosas que estaba pasando ahí era que era tanta la angustia la desesperación la tristeza que estaban pasando que ellos no él no veía al Señor como Jesús sino que lo veía como un forastero muchas veces nosotros vamos caminando y el Señor va de nuestro lado y sabe que que pasa que no discernimos que él está caminando con nosotros y lo discernimos como un forastero cuántas veces no te habrás topado con un ángel del Señor poniéndote oportunidades y abriéndote puertas y ni siquiera lo hemos pasado por alto porque si la iglesia del principio hubo manifestación angelical la tiene que haber en la iglesia del final también porque la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera que pasa con tu motivación es tiempo de levantarnos a mí me confronta porque el Señor me ha estado confrontando mucho acerca de esto no es que yo venga a dármela de que no esto me habla mi corazón y yo le digo a mi esposa es tiempo debemos de levantarnos el Señor lo hará porque Él lo ha dicho camino a Emmaús no tomes el camino a Emmaús no tomes el camino no abandones lo que el Señor hermano ha dicho para tu vida es tiempo de despojarnos de todo peso de todo lastre de pecado es tiempo de sacudirnos de levantarnos hermano dice dice en el libro de Pedro poned toda vuestra esperanza en la gracia que ha de venir en los postreros tiempos en los postreros días en esto que estamos viviendo ahora si tú te has sentido que no te deja la depresión si te has sentido tan ansioso que a lo mejor has querido volver al tabaquismo si has querido volver al alcoholismo si has querido volver ahora la gracia del Señor es más que suficiente para dejar de hacer lo que al Señor no le agrada poned toda vuestra esperanza en la gracia que ha de venir en los postreros días no tomemos el camino de regreso para atrás ni el peinado sino que es tiempo de erguirnos es tiempo de estar firmes de ceñirnos y tomar el escudo de la fe Satanás que Satanás anda suelto que anda dando esto que anda dando el otro hermano sabe que le dijo el Señor a Pedro Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo pero yo he pedido para que no te falte la fe si Satanás que el Señor lo reprenda te quiere hacer algo primero tiene que ir a pedir permiso delante del Señor no le queda de otra así que hermanos es tiempo hablemos compartamos no callemos gritemos a voz en cuello lo que oís a los oídos proclamarlo desde donde de las azoteas ahorita es tiempo de revelación es tiempo de revelación es tiempo de amores en el Señor amén y ya vamos a ya vamos a ir ay Padre Santo tengo un montón de versículos pero mira hermano es nuestro tiempo es nuestra temporada si nosotros no logramos ahorita no va a haber cuando es el tiempo comenzar a hacer tesoros en los cielos hermano y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona amén y vamos ahorita ya para casi para terminar mire aleluya vamos a a buscar en Habacuc 2-3 dice Habacuc 2-3 aunque la visión tardará por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará lo que el Señor te ha mira hermano ahorita me vas a contar ahorita para adelante me vas a contar experiencias gloriosas con nuestro Señor porque aunque la visión todavía ha dicho no va a llegar esto lo que me dijeron tal vez ya no se va a cumplir ahora es el tiempo las cosas van rápido si no mírame a mí donde estoy y no me imaginaba sabes por qué porque el Señor está acelerando los procesos aunque la visión si tú has dicho tengo ya me voy a morir ya va a pasar esto me detectaron esto va a llegar espéralo porque va a llegar en Isaías 40 29 dice él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna le lucha los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas corren no se cansarán caminarán y no se fatigarán si has estado sintiendo angustia has sentido que ya no puedo ya no puedo caminar a lo mejor quiero renunciar no quiero salir estoy triste me siento enfermo me siento deprimido espera Jehová espera en el Señor Él te renovará las fuerzas el Señor te va a renovar las fuerzas correrás y no te cansarás caminarás no te vas a fatigar mire hermano yo leía la convicción la convicción de este siervo era una tempestad está en Hechos 27 del 21 en delante era tan grande la tempestad ya ya habían tirado todo lo del barco se habían despojado hasta del ancla de todo se habían dejado ir a la deriva era una era una peste era tremendo lo que estaba pasando y el apóstol Pablo iba en medio él iba en medio de esa tempestad cuál es tu actitud en medio de la tempestad cuál es mi actitud en medio de eso qué palabras confiesas dice la Biblia que mientras la barca iba en la noche con los discípulos el Señor se les apareció en el agua caminando hacia ellos y dice que se turbaron porque pensaron que era un fantasma se espantaron y gritaron dice que gritaron porque se asustaron y sabe cuál fue la palabra que le dijo el Señor y me encanta esto tener ánimo el Señor te dice tener ánimo tener ánimo tener ánimo arriba tengan ánimo este hombre iba hermano en esta tempestad y dice que no habían comido y dice en el en el capítulo en el 27 22 versículo 22 dice pero ahora os exhorto a tener buen ánimo porque ellos no habían comido se iban a matar dice pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo le lucha diciendo Pablo no temas es necesario que compadezcas ante César y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo en tu casa tú eres canal de bendición porque el Señor te ha concedido a todos los que viven contigo porque mi casa y yo serviremos a Jehová la nave a lo mejor sufrirá pérdidas la tierra sufrirá daños pero de todos nosotros ninguno perderá la vida no tengas miedo levántate este es el tiempo espera en el Señor si has estado pasando momentos por difíciles que sean espera mira en Job 14 14 7 dice porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejece en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir al percibir al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza si has sentido que no has dado fruto si has sentido que no no te sale nada hermano quieres hacer algo y no te sale solo problemas te enfermas se te enferma hasta el chucho el gato el perro se te enferma te digo una cosa porque dice la palabra porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará y sus renuevos no faltarán es tiempo de que vas a comenzar a echar renuevos es el tiempo de un renuevo si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva hay esperanza denle un aplauso al señor hay esperanza y ya con esto termino y dice Isaías 61 levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti este es el tiempo que estamos viviendo este es el tiempo el señor me daba esta palabra y yo la abracé con todo mi corazón la abracé y la hice mía y sabe que dice porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y de esa oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová aleluya hermano hay esperanza es bueno saber lo que está pasando los tiempos lo que se está viviendo y todo pero hermano nuestra nuestra perspectiva tiene que estar aquí nuestra opinión tiene que venir desde acá más el justo por la fe vivirá pidámosle al señor que nos dé fe que no nos falte la fe y comencemos a orar no abandones tus sueños no abandones las promesas de Dios dice que a Pablo le habían dicho es necesario que compadezcas y él se agarró esa palabra yo tengo que compadecer tengo que ir a testificar a Roma que planes tienes en el señor los vas a abandonar no es el tiempo este es el comienzo de la iglesia vienen tinieblas que vienen todo lo que viene yo te digo ahora levántate y resplandece porque ha venido tu luz que va a